Hola, buenas tardes desde SerenityMarkets.com, sesión de nuevo bajista la que hemos tenido hoy en Europa muy condicionada por los nervios que rodean al Nasdaq desde ayer y es que en la jornada pasada pues hizo un movimiento técnico muy raro de ver y que consistió pues en que tras tocar máximos históricos bajó desde los máximos un 4% esto no lo había hecho desde enero del 2000, desde el 24 de enero del 2000 para ser exactos es decir, desde hace 21 años justo cuando se estaba pinchando la anterior burbuja tecnológica todos estos nervios del Nasdaq, de los FANG para ser exactos pues vienen por la sobrecompra pura que había asumido nada más pero ahora mismo es el factor primordial negativo en los mercados todo el mundo teme que al Nasdaq le dé por corregir y tiene mucho que corregir también las malas noticias sobre el virus están complicando la situación igualmente el hecho de que ayer el S&P 500 llegara a la resistencia 3.250 a su entorno donde Bank of America lleva ya muchos días diciendo que había que vender las noticias del virus como decíamos también están siendo bastante negativas y preocupantes los datos macro en Europa no han sido buenos hemos tenido un dato de Instituto Alemán ZEW de producción industrial peor de lo esperado han publicado los resultados ya tres bancos importantes JP Morgan City Group y Wells Fargo veremos cómo termina la sesión para ver cómo se empieza tomando el mercado el inicio de esta temporada de resultados ¡Gracias! 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 Gracias.